Muy buenos días, bienvenida, gracias, gracias, con muchas dudas, algunos de ustedes han hablado del sexto sentido, hay gente que tiene de repente visiones o siente que escucha voces, ¿a qué le podemos llevar? ¿Cómo englobarlo a todo esto? Platicábamos, les decía, voy regresando a Mexicali donde dimos un taller para poder explicar a las personas los diferentes tipos de percepción extrasensorial que como seres humanos tenemos, tenemos la clarividencia, que es esta capacidad de ver, no con los ojos físicos, sino como una memoria con el ojo del alma, dice, como un recuerdo, como una visión, yo estoy viendo a una persona y de repente se me viene un flashazo de que ella trabajaba, no sé, con niños, o tuve una visión en donde miraba que estaba haciendo un viaje, o a veces las percepciones también pueden ser algo trágicas, como que estaba enfermo o que un accidente, esta es clarividencia, lo que yo puedo ver, pero no con los ojos físicos, sino con la mente, con la imagen que viene de repente, clariaudiencia, que de repente escuchamos que nos hablan, o que tocan y vamos y nos asomamos y no hay nadie, y no hay nadie, esta es clariaudiencia, es el desarrollo de la percepción del oído, está también lo que es la percepción, clarisensibilidad, clarisensibilidad, y llego a un lugar y digo, ay, te siente muy bonita la vibra, como cuando uno entra a una iglesia, entra a una casa, que se siente en paz, o cuando te presentan a alguien, ay, tiene una vibra light, pero también se siente mal, ay, tiene una vibra bien pesada, y a lo mejor la persona te está riendo, está muy amable, pero tú sientes que algo hay por ahí, o la sientes triste, ay, me lo presentaron y siento esta tristeza, esta es muy común, la clarisensibilidad. ¿Todos la tenemos? Todos, absolutamente todos la tenemos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué unos la desarrollan y otros no? ¿O unos nacen con ella más desarrollada? ¿O la hemos, a través de nuestra educación, reprimido? ¿Qué ha pasado? Esas, todas esas cosas que dijiste. ¿Todo junto? Todos los anteriores. Bueno, reprimidos. Nosotros somos seres espirituales recordando, en este momento teniendo una experiencia humana, y estamos recordando cómo volver a ser seres espirituales. Entonces, estas habilidades son parte natural de nosotros, pero las hemos ido reprimiendo a través de las diferentes encarnaciones, hay gente que la ha trabajado más, y vienen ahorita, muchos niños están teniendo esta sensibilidad. Lo platicábamos, de repente la mamá dice, no, si es una imaginación, el niño me dice que está viendo una sombra, no sé si creerle, no sé si no creerle, y esto no es para que nos asustemos, es para que aprendamos, ah, ok, le voy a decir al niño que esto es parte de unos vecinos que colindan con nosotros. Definitivamente hay energías, hay ángeles, hay seres que estamos como vecinos, a lo mejor ellos en sus propios asuntos y nosotros en los nuestros. Está también lo que es clariodiencia, claripercepción, la claricognición. Las mamás, las mamás de antes lo tenían mucho, esta parte de, yo sé que sé, y estoy segura de que esa es la verdad, pero no te puedo decir por qué. O sea, mamá, es que esto va a pasar, no, es que eso no va a pasar. Las mamás no tienen, todas las mamás, sí. No, no es cierto, es que me estoy diciendo es mentira. No, pero le das explicación y le dicen, no, no, te va a salir o es mentira. Y la mamá dice, ¿cómo? Lo tienen. Y con las amistades y con las relaciones. Exactamente, siempre. Sabe. Esta parte, y más cuando se trata de sus hijos o de sus parejas, las mujeres tienen muy desarrollado eso. ¿Qué tenemos que hacer, Berenice? ¿Trabajar para desarrollarlo? ¿Simplemente aprender a convivir con él o reprimirlo para no tenerlo? ¿Qué hacer? En este maravilloso universo, Dios nos ha dotado de un libre abedrío. Hay personas que dicen, ¿saben qué? Yo no quiero tenerlo. O sea, a mí no me gusta abrirme a eso, yo no quiero saber nada de eso, yo mejor me cierro. Nosotros podemos pedirle a Dios y a nuestros guías espirituales, a nuestros ángeles que colindan con nosotros, ciérrenos esto. No quiero ver, no quiero oír, no quiero saber. Y también podemos hacerlo con nuestros niños cuando estén despiertos en estos sentidos. Pero hay gente muy interesada en desarrollarlo. Hay gente que dice, no, yo sí quiero saber, yo sí quiero sentir y está este espíritu. Entonces, hay ejercicios para desarrollarlos. Yo no recomiendo mucho que vayan ellos solos haciendo estos tipos de ejercicios porque puede haber mucha confusión y de repente ven y sienten y si no hay una guía se pueden asustar. Le damos una guía. Exactamente, siempre que vayan con una persona que a su vez está educada para enseñar a desarrollarlos. Y el otro puede ser, bueno, si ya está sucediendo no te asustes, son parte de dones que como seres espirituales tenemos. Pero, Anice, ¿y esa tiene alguna, lo podemos utilizar a nuestro favor? ¿Qué uso le podemos dar? Sí. Cuando nosotros empezamos a desarrollar todas estas percepciones, es como caminar en la vida sin una venda. O sea, ya podemos decir, bueno, me quedo o no me quedo en ese trabajo. Entonces, entro a mi interior, siento mi corazón, puedo preguntar y voy a tener una mayor claridad. Ah, ok, esta es una buena decisión. O me voy o no de la ciudad, o me quedo o no me quedo con la pareja. ¿Cómo se percibe? ¿Cómo se siente? Y Ana, no solamente con los aspectos que puedas tocar o hechos que podamos tener en la mente lógico, sino empezar a tocar nuestros sentidos y decir, si esto sí se siente bien para mí. Si esto se desarrollara, la hipocresía desaparecería. Porque tú sabrías exactamente ahorita lo que yo estoy pensando de ti. Entonces, digo, no, no, es que es real. Es verdad. O sea, me caes gorda y me caes gorda y no tengo ni que decir. O te quiero mucho y te quiero mucho y ves de alguna manera que es real. Pero también entenderíamos que cada persona está viviendo su propio proceso. Entonces, si tú dices, me caes gorda, yo diría, está viviendo su proceso. A lo mejor algo le reflejo. Soy su espejo y está viendo algo de él en mí que no le gusta. Entonces, yo no lo tomo personal y digo, te mando amor. Porque los diferentes niveles espirituales ya nos hacen poder convivir en esta forma. Sí, ya para estar a ese nivel va a haber otro tipo de comprensión. Ahora, por otro lado, yo te preguntaría, si empezamos a desarrollar estos sentidos y empezamos a tener contactos con esos seres espirituales, ¿hay alguna manera que nos hagan daño? No, no puede suceder. Cada quien es lo suyo. Las películas de Hollywood y algunos eventos aislados, ¿verdad? Algunos eventos aislados, algunas películas de Hollywood y algunos, bueno, sí ha sucedido. Se han abierto algunas puertas y estamos hablando de personas que a lo mejor por alguna historia en su familia o una historia karmática pueden ser atacados o dañados. Pero debemos de recordar que dentro de nosotros nace la fuente, está la fuente de Dios, está la fuerza de Dios y tenemos que volver a recordar quiénes somos y somos los poderosos hijos de Dios. Y al recordar eso con la fe, nosotros emanamos estas ondas de vibración que dice, sabes que aléjate. No puedes tocarte. Y es más, en la Biblia nuestro Señor nos dice a Jesucristo, ¿verdad? En el nombre de mí podrán apartar y desechar. Y nosotros tenemos que recordar nuestra fe y volver a saber que nosotros tomamos esta fuerza para decirle a todos esto que no. Pero no solo son estas energías malas, hay energías muy bonitas. Muy bonitas. Entonces no hay que tener miedo, ¿no? No hay que tener miedo. Solamente si está sucediendo, bueno, vamos a entender que somos vecinos en un plano. Que no lo platicamos, ¿no? Porque algo no lo pueda ver con mis ojos físicos no quiere decir que no exista. Que no exista. Son diferentes educaciones o maneras de sentir. Y aquí están con Oracanel. Y yo creo que se trata de una cuestión cultural, porque en el oriente esto se ha manejado desde siempre. Desde siempre. Entonces a lo mejor ahora en el occidente estamos apenas empezando a educarnos. Muy bien. Berenice, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Está apareciendo, por si tiene cualquier duda, no nos hable a nosotros porque no vamos a saber qué contestarle. Llámela a Berenice, ahí está también su página de internet para mayor información. MagiaDeAngel.com Y pues ya platica con ella si usted tiene por ahí algún caso particular. Muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa comercial y regresamos todavía más de este Martes Místico de la California. Hasta la próxima.